Tengo una muy mala noticia, no me lo puedo creer. Marhaba, Svajalhel, buenos días. Comenzamos la mañana y aprovechando que hace esta niebla maravillosa, con lo cual hace bastante fresquito, porque estamos llegando a alcanzarlo normalmente por el día ya a los 20 grados, o sea que en cuanto te pones a trabajar en movimiento empiezas a sudar y hace calor, así que vamos a aprovechar esta mañana fresca de niebla para limpiar todas las cuadras, los gallineros y todo lo que va en relación con los animales. Quiero aprovechar esta mañana tan fresquita. ¡Buenos días, buenos días! Ya me han escuchado y han salido. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! No me he tardado nada. Así que vamos al lío. Me he puesto mis mejores galas. Debería ponerme el mono, pero hoy lo tengo para lavar. El mono está fatal. ¡Oye! ¡Buenos días! Vos que tienes la fuerza que me tiran, no os penséis, ¿eh? Me tiran, vamos. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¡Os dan los buenos días, esta gente! Esto ha sido un cuarto de hora, hasta que ya se les pase la emoción. ¡Que me tiran! Pues vamos a empezar. Lo primero es echar de comer como todas las mañanas a los animales, así que voy a echar un poquito. Acostumbro a echar pienso un poquito aquí, fuera, para los pavos reales. Y antes de que se me vayan, que están aquí todos, les voy a echar. Me falta la hembra, que es muy parecida a la cría porque las dos son marrones. A ver si llegáis a verlas porque está bien lejos, está ahí arriba. ¿La veis? Los días así tan nublados, los días así con tanta niebla, estamos todos un poco más feos, ¿eh? No nos da el sol y tenemos todos como más ojeras, está todo más oscuro. Antes de empezar con la limpieza, el siguiente paso es llevar un poquito de pienso para abrir a los patos, que realmente es lo primero que siempre hago. Los patos, lo más importante. Porque los patos... Voy a llevar bien porque voy a echarle también un poco la gallina de este pienso. ¡Ya voy, Lucy! Ya me está llamando la vaca. Entonces lo primero que hago es ir a por los patos. Con todo esto del extravío de la pata, no terminamos al final la casa nueva que queremos hacerle, que es mucho más espaciosa. Pero la terminaremos. Si Dios quiere, la terminaremos. Fijaros, aquí les voy a echar un poco de pienso. Pero lo más importante es abrirles a ellos primero. No os preocupéis porque de todas maneras, aunque esto sea pequeño, aunque esto sea pequeño, entran. Simplemente, además están ahí por la noche únicamente. ¡Oh, y ya van saliendo! Entran ahí exclusivamente por la noche. Y es por seguridad, ¿eh? Luego el resto del día están sueltos. Es que es una pasada, ¿eh? Cómo le han crecido las alas y cómo huelan todos. ¡Uy, uy, uy, uy! Se ha calculado mal. ¡Uy! Muy bien, que vuelva a su casa. A ver, le voy a echar un poquito por aquí también. Me quedarían las gallinas, que no le voy a echar nada porque tienen pienso de anoche todavía. Y ahora ya me encargaré de lo que les haga falta cuando venga a limpiarles el gallinero. Y lo que sí, las codornices. Y son unas comilonas. Pero estas tienen otro pienso. Lo que pasa es que creo que se nos ha acabado y hoy lo tiene que traer Abel. Ah, no, queda todavía para hoy un poco, sí. Queda un poco. Chicas, ¡están revolucionadas! ¡Estáis revolucionadísimas, oye! Están revolucionadas. Bueno, como veis están los comederos bastante sucios. Está todo, aparte, bastante vacío porque se lo han comido todo esta noche. Muy sucio. Por eso hoy hay que hacer una buena limpieza aquí de absolutamente todo. Pero bueno, hasta que llegue yo aquí, porque voy a empezar limpiando por arriba el establo, tendré que echarles de comer. Hay muchas que no me tienen miedo, como podéis ver, pero otras tantas, la gran mayoría están dentro. Y hasta ahora que no me salga yo de aquí no vienen. Oye, qué sucio habéis dejado esto, que soy unas cochinas. Este tipo de comederos, en realidad, me he dado cuenta de que no es el ideal, porque manchan mucho. Al mismo tiempo que comen, van cada uno, entonces lo manchan mucho. Sin embargo, este tipo de comederos, pues, es mejor. Le viene un poco grande, tal vez, para ellas, porque es para gallinas y eso. Pero este tipo de comederos, mejor porque no llegan a hacer caca dentro de él. Pero bueno, de momento es lo que estamos utilizando. Lo que sí puedo deciros... El saco de 50 kilos con ella no dura nada. Me habéis estado preguntando mucho que si ya ponen huevo en las codornices. Y de momento todavía no. Si no, ya os lo hubiera enseñado, creedme. El otro día, en el directo, una chica me comentó que ella compró 50 codornices y no le ponían huevo. Y luego resultó que todas eran machos. Hombre, yo no creo que sea mi caso. No quiero pensar que si hay más de 100 codornices, que sean todos machos. O sea, no puede ser. De hecho, cuando llegaron, al principio, algunas sí que llegaron a poner huevos. Lo único que pasa es que luego cortaron de golpe y porrazo. Entonces, estas codornices estaban acostumbradas a estar en interior. Entonces, pues claro, la temperatura es más constante, es más cálida y están en su temperatura ideal para hacer huevo. Entonces, Omar, que a veces vende huevo arriba en la medina, le preguntó al chico que vende huevos y le dijo que hasta la primavera las codornices no ponen huevo. Las codornices que están en exterior, me refiero, ¿no? Como estas. Entonces, pues me imagino que eso, que hasta que no lleguen otras temperaturas y no bajen así del frío por las noches y eso, no vamos a ver huevos. De todas maneras, tengo que deciros que no estoy contenta, ¿eh? No estoy contenta con este gallinero que hicimos. No es que el sitio esté mal en sí, pero claro, desde el desconocimiento, cuando llegaron, antes de que llegasen, yo quise prepararles un recintillo pues que estuviera como lo más libre posible, que se pareciera lo máximo posible a la libertad. Entonces, utilizamos este tipo de materiales de red, donde parece casi desde lejos que están sueltas, ¿no? Luego tuvimos que reforzar con chapas porque vimos que los depredadores habían intentado entrar. Entonces, eso de la magia de la sensación de libertad un poco se quitó. El caso es que no me gusta porque me gustaría que ellas tuvieran una zona donde ir pastando y comiendo fuera porque les encanta picotear la hierba. De hecho, aquí no crece nada de hierba, sobre todo porque ellas se la comen en cuanto crece algo. Y claro, yo pensé, bueno, les puedo abrir una puerta trasera ahí detrás en una zona cerrada y que de vez en cuando salgan a comer fuera. Pero lo único que va a ocurrir con esa zona es que va a pasar igual que aquí. Que la van a destrozar, se la van a comer todo y ya no va a crecer nada más, no da margen a que crezca nada. Entonces, no sé cómo hacerlo, pero en el futuro me gustaría hacerles un sitio muchísimo mejor. No lo sé, pero tal vez hacerles, a ver qué me decís vosotros, a ver si se os ocurre algo. Pero tal vez hacerles un tipo de gallinero así como en alto, mucho más cerrado herméticamente. Y que luego durante, que pasen la mayor parte del tiempo ahí y luego durante las tardes o a ciertas horas al día, cuando hace solecito, que les encanta tirarse al sol a las codornices, pues abrirles y que tengan un recito fuera donde pasan algunas horas pero luego vuelvan a entrar para adentro. Pero claro, como yo domo a 100 codornices para que entren luego otra vez para adentro. No sé. Sería también un trabajo extra diario que habría que hacer de sacar y meter codornices constantemente. Habría que, hay que evaluarlo y meditarlo, a ver si os ocurre alguna idea. No es que este sitio esté mal, pero, joder, manchan muchísimo. Pero claro, también tengo que ser consciente que yo digo, es que comen mucho y manchan mucho, pero claro, es que son 100 codornices. Entonces, es normal. ¿Veis toda la hierbecita que sale alrededor del gallinero? Es una pena que no puedan acceder a esto para poder, vamos, es que les encantaría, no me cabe duda, para poder ir picoteando de aquí. Me da mucha pena. Pero no sé cómo hacerlo, claro. Estas codornices no vuelven, ¿eh? Esto sí que no, ni como los patos ni como nadie, ni como ninguno. Estas no vuelven, estas salen y se van. Bueno, es súper curioso que durante el día, si no ha salido el sol, es habitual ver a los pavos reales aquí, dentro del establo. Mi idea es empezar limpiando los dos establos, que la vaca y las cabras. Simplemente, lo primero es lo primero, y os recuerdo que la vaca está mala, está con diarrea. Aún no sabemos lo que tiene, hasta que hoy llegue el veterinario, que hoy llegará, y nos dirá exactamente qué es lo que es. Pero vamos, yo estoy segura que es una diarrea por el cambio radical de alimentación de estar pastando fuera tantas horas. Él nos ha dicho que ese tipo de cosas lo ideal es hacerlas como más paulatinamente, ¿no? Y nosotros hemos sido un poco brutos con el rollo siempre de libertad, la libertad es lo mejor para los animales, qué ejerices son en libertad. Pues muchas veces lo que conocemos al ser humano como libertad, libertad, no es tan beneficioso para el resto de seres del mundo. El veterinario me ha dicho que tendríamos que haber estado durante meses sacándola muy despacio, es decir, esta semana que salga dos días. La semana que viene, que salga tres. Voy a preparar la medicina. ¿Visteis en el vídeo anterior cómo la preparaba y cómo se la di? La traigo aquí. Cada dos horas hemos estado dándole esta medicina a la vaca. Claro, nos hemos tenido que estar turnando o yo y el vecino que me echaba una mano para abrirle la boca a la vaca, o Abel que me echaba una mano para abrirle la boca a la vaca. Nos hemos estado así rotando entre los tres, porque como siempre uno se queda con la niña, pues es lo que tiene. Entonces, ahora estoy sola. Me enfrento a esto completamente sola. La probabilidad de que me tire toda la medicina al suelo es muy alta. Yo creo que no lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar. Y lo voy a conseguir. Entonces, no tengo nadie que me abra la boca de la vaca. Que aún así, abriéndome la boca de la vaca con este tipo de botella, ya derramaba algo. Pero bueno. Un poco de resto de ayer que lo voy a tirar. Buenos días, chicas. ¿Cómo está ella? Que todavía está malita, ¿verdad? Ay, mi chiquitita, que está malita. Ay, mi niña. Vale, vamos a hacer una cosa. Te ha tirado un peo. Te ha dado la poca ya. No sé si viene que el veterinario te va a poner la medicina y te va a curar rápido. Y va a poder otra vez salir para afuera. Mira, mi ratita. Escúchame. Esto hay que tomárselo, ¿eh? A ver. Un poquito solo. ¡Bravo! Ay, 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 ay. Está buena, no está tan mala. La mitad ha ido fuera, pero no ha salgado. Por recomendación del veterinario, ahora mismo la tengo que tener a base de paja. Y luego cuando llegue la hora de las 12, cuando ella suele salir fuera, pues en vez de seguir con la paja le doy un poco de pienso. Pienso y luego otra vez paja y así. Me ha dicho que no puede comer nada fresco. Vamos a darle caña a tope, porque tengo más cosillas que hacer. A ver si consigo limpiar bien todas las cuadras y los galleneros. Calculo que en un par de horas tres aproximadamente puedo tardar. En limpiarlo todo, par de horas tres. Los establos no los voy a limpiar ni con manguera, ni con algún producto químico, nada para desinfectar. Básicamente porque no tengo todavía. No he encontrado un producto que se ha aparecido a Zotal, como en España y eso. Tengo que encontrar algo. Así que de momento lo que voy a hacer es simplemente quitar toda la mierda que pueda manualmente con la herramienta y he hecho paja nueva. Y luego, por eso digo, esta parte es más rápida. Lo que es más tedioso es los gallineros. Como está en tierra directa, pues hay que escarbar más y hacer un poquillo más de esfuerzo. Son todas las codornices, que es como, no las puedo sacar de ahí para poder limpiar. Y es una ruina limpia con ellas, con cien codornices. ¡Venga! 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 Bueno, mirad, pues esto, me falta ahora recoger estos cacharros, me voy ya para afuera, le voy a intentar dar un poquito más de agua con medicina y me voy para abajo. Simplemente quería enseñaros algo, si os fijáis, no he llenado las cuadras completas de paja, ¿veis? Aquí, todo esto de aquí no tiene paja, esta parte de aquí tampoco, y solo hay paja, en el caso de la vaca le pongo un poco más porque ella es más grande, ahora me deja calvas por todos lados, pero yo se la he estirado bien y al fondo, que es donde se duerme, tiene más grosor. Y las cabras, que son dos, pues le he echado este cacho de ahí entero, tienen más que de sobra. ¿Por qué no lo lleno entero? Porque mirad, estas cuadras no son para una vaca ni para dos cabras, estas cuadras tienen las dimensiones para tener aquí por lo menos tres, cuatro vacas. Y aquí, pues, diez, quince cabras, por ejemplo, me lo invento. Entonces, lo que no voy a hacer es gastar, para llenar la cuadra entera de paja, gastar la paja que gastaría en diez cabras, la voy a gastar en dos cabras, evidentemente, con lo cara que está la paja, no voy a llenar todo de paja, absurdamente. Además, las cabras, todas las mañanas cuando les abro, están hechas ahí en esa esquina, la vaca está hecha ahí en esa esquina y ya está. Prefiero hacerlo así, porque si no es un gasto muy grande. De verdad, la paja es carísima, carísima. Le echo un poquito más de más grosor ahí al fondo, para que tengan bien para dormir, y el resto un poquillo así esparcido y se acabó. ¡Ah! ¡Estás tomando medicina sola! ¡Pues ha funcionado! ¡Pues nada, como ha funcionado! ¡Ay, que se me cuela lo sucio! Como ha funcionado, le voy a echar un poco más, a ver si se lo bebe. La sesquera la diarrea, que esta se bebe hasta el agua de los floreros, me dice el veterinario, no, que así en un cubo no se lo va a beber ella, hay que darse alguna botella, ¡mírala! Ya ha llegado su hora de salir fuera de la vaca, y no puede, le voy a preparar el pienso. No seas impaciente, tú también. A ver que voy a apartar la pajatera. No me deja ni echarlo. No seas impaciente, tú también le voy a ir a la vaca, y no puede, le voy a ir a la vaca, y no puede, le voy a ir a la vaca, y no puede, le voy a ir a la vaca. No seas impaciente, tú también le voy a ir a la vaca, y no puede, le voy a ir a la vaca. No seas impaciente, tú también le voy a ir a la vaca, y no puede, le voy a ir a la vaca. No seas impaciente, tú también le voy a ir a la vaca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros. Nosotros simplemente hemos pagado las vacunas de los perros que por cierto faltaría la semana que viene vacunar una para negro que no ha traído o un recordatorio de vacuna para bosque y a Asia no le falta nada. Bueno hemos comprado las pastillas para desparasitar. No sé qué precio tiene esto en España pero creo que esto ronda a mínimo cada una veinte veintitantos euros depende del sitio. Yo nunca la he encontrado y la más barata de 20 euros si no recuerdo mal. Nos hace el favor de dejarnosla a 20 euros porque vienen de fuera. Entonces esta pastilla es completa para Asia y esta es mitad para bosque que es de 60 kilos mitad para bosque y un cuarto para negro y el otro cuarto que sobra se guarda que volverá a ser para negro. Nos ha regalado este spray que nos ha preguntado si lo teníamos y le he dicho no no lo tengo porque tenemos que una herida atrás en una pata y me ha dicho que le pones y le he dicho betadines y me dice bueno te voy a dar esto mejor y me ha regalado este spray que es para pues desinfectar heridas básicamente. Viene muy bien porque es muy cómodo en spray y es más cómodo a lo mejor que cuando estás aquí en el campo y eso es más cómodo que ir con los papelitos los algodoncitos el betadines y todo eso así que bueno este spray nos ha dicho que sirve además tanto para perros como para la vaca las cabras en fin para todos los animales en general que tengan una herida y desinfectarla así que maravilloso. Luego nos ha regalado esto es que nos lo he regalado también de verdad nos ha dicho que esto es como una especie de vitaminas que les viene muy bien para prevenir al ganado en general vacas cabras ovejas gallinas y nos ha dicho que lo reservemos para el verano que nos va a venir muy bien mezclarlo en agua y dárselo de beber vitaminas y luego lo que sí hemos comprado es esto de aquí un litro que es para la vaca una jeringuilla tamaño vaca enorme y bueno no sé cómo hay que darlo a poco sé exactamente para qué pues estaba haciendo cosas mientras a ver me lo estaba explicando así que ahora él me lo va a explicar voy además se lo tendremos que dar ahora creo voy a darle las pastillas tan gente antes de que se me olvide le echo muchas preguntas al veterinario quería hacerle más pero no quería ser demasiado intensa pero es que cada vez que viene o cada vez que hablamos con él en persona es como mi momento de aprovechar para todas esas dudas que suelo tener y que bueno pues creo que la fuente más fiable desde luego es el veterinario entonces quería hacerle muchas preguntas la mitad se me han olvidado me pongo como nerviosa bueno a vos que ya se lo negro se lo come todo se la ha comido se ha tomado la pastilla bosque le he metido la mano hasta el fondo como el bosque es más robusto no me ha dado miedo no me ha dado cosa le he metido la mano hasta el fondo y se ha tragado la pastilla ahora mismo falta así que falta así a que como es más delicada me da me da apuro meterle esta pastilla tan grande hay que eso para limpiarle a la vaca por dentro la información que nos ha dado que bueno si tiene diarrea cosas que hemos descubierto nosotros mismos evidentemente a través de la caca y que dice que no le ve nada simplemente que seguramente cien por cien ha sido de el cambio de alimentación de no estar acostumbrada a pasar durante tantos horas tantas horas fuera hierba al hacerlo de manera tan radical el cambio pues ha sufrido y le ha entrado diarrea punto aún así la ha vacunado para desparasitarla internamente vale entonces se notará en la caca que vaya soltando claro porque veremos los bichillos de todas maneras nos ha dado esto para que esto dijo que es para limpiarle por dentro también sí también y tiene vitaminas y todo y está súper guay para y cuando hay que echarle mira eso tiene 20 mililitros no hay que echarle 4 4 jeringuillas de 20 mililitros en el agua dice si ella no lo toma hay que darle con jeringuillas si ella no lo toma eso eso es 20 es por kilos oye una pregunta tengo una muy mala noticia no me lo puedo creer el veterinario ahora lo entiendo todo estaba diciendo oye que mira todo lo que nos ha regalado que bien se ha portado con nosotros bueno nos ha regalado todo esto porque se va en 10 días se va así que hacen las vacunas que no que quedan a los perros en dos o tres días que viene y ya luego se va se va a martir y le hemos preguntado que porque se va ahí claro dice que aquí no tiene trabajo dice que a pesar de ser una zona donde hay mucho animal y mucha ganadería aquí dice que la gente no tiene trabajo que primero que casi nadie le paga que ojalá tuviera clientes como nosotros pero que casi nadie le paga y segundo la mayoría de gente de aquí de ganaderos de aquí no confían en los tratamientos que él hace y en la medicina básicamente que todo lo hacen por medicina natural yo creo que la medicina tradicional y todo lo natural llega un momento donde no da para más yo estoy a favor evidentemente de todo lo natural pero creo que llega un momento donde es evidente que no va que no da para más y entonces es ahí cuando hay que tirar de veterinario y este tipo de cosas entonces esa es la creencia aquí no de de cuanto menos químico mejor el veterinario sólo no quiere sacar dinero etcétera claro pero también hay un poco esta creencia porque económicamente muchísima muchísima gente no se puede permitir pagar un veterinario y pagar en una sesión de veterinario más de lo que le ha costado la cabra ni es rentable y para ellos es absurdo o sea imaginaros que tenéis una economía muy bajita y te compras una oveja que te cuesta me lo invento 100 euros y de repente viene se te enferma llega al veterinario te la tiene que operar o te tiene que hacer x tratamiento y te pide 200 euros hay mucha gente que no se puede permitir esos gastos y lo que haya lo que le haya costado esa oveja tiene que sacarle mínimo el doble pues para llevar dinero a casa no entonces claro yo lo entiendo también es que entiendo claro por las dos posturas al veterinario al pobre veterinario que se tiene que ir y entiendo a la gente de aquí también entonces bueno el caso es por la parte que nos toca que es una pena es una pena porque no por nada porque es que el único que hay no hay más ya lo he dicho sobre todo para el tema de gatos y perros y demás de hecho hay otro veterinario que pero se dedica solamente para vacas ovejas y cabras y ya está nada más creo que ni gallina ni nada de eso entonces claro tenemos un problemón que hacemos ahora ahora sí que no vamos a tener absolutamente a nadie a quien acudir lo cual es un gran problema no tener un veterinario aquí es un problemón simplemente para el hecho de las pastillas para desparasitar que yo las compro cada mes en verano y cada dos o tres meses en invierno a cómo lo vamos a hacer pues es un problema lo digo en serio que un problema no sé cómo lo vamos a hacer y en momentos como esto es cuando digo jolín ojalá hubiera estudiado veterinaria pues no me arrepiento de haber tirado por lo audiovisual que desde luego lo hice porque me gustaba pero al convivir con tantos animales te hace tanta falta pues ese conocimiento no y las cualidades que tiene un veterinario que muchas veces lo pienso digo dios mío ojalá hubiera hecho veterinaria hace un par de años 3 que lo llevo comentando esto con mi madre muchísimo en la posibilidad de irme a estudiar veterinaria pero para hacer eso tendría que dejar muchas cosas atrás entre ellas el tema de las redes sociales el canal de youtube y claro me cuesta bastante despegarme de manera definitiva porque esto primero me gusta y segundo me da una buena ayuda económica pues para poder permitirme por ejemplo el pienso para mis animales no yo lo veo siempre así hay veces que uno siente que se esfuerza más de lo que luego tiene recompensado pero otras pero muchas veces para animarme digo me da igual que sea más que sea menos que hayas trabajado más que haya trabajado menos lo que venga en cuanto al canal me refiero bienvenido sea sabéis lo que lo que me llega a través de youtube bienvenido sea es una ayuda extra con un trabajo extra que hago y así me lo tomo porque he dicho esto me he ido por los laureles el caso es que bueno lo que tengo claro que a estas alturas de la vida y con el estilo de vida que llevo estudiar a distancia y tener que hacer exámenes presenciales para estudiar la carrera de veterinaria no entra dentro de mis opciones la verdad es que no es que todo lo que hago aquí me lleva mucho tiempo al día o sea sacar tiempo está para estudiar algo tan grande como una carrera no me veo en absoluto nada preparada ni tan siquiera motivada como para eso pero yo recuerdo que cuando decidí estudiar el grado superior de realización de imagen y sonido estaba la opción había un grado superior en aquel entonces que seguirá me imagino grado superior en ganadería y asistencia animal tengo algún que otro conocido que ha estudiado este grado superior y están a día de hoy pues trabajando en granjas como ayudantes de veterinarios especializados en animales de granja como responsables de inseminación artificial y bueno todo este tipo de actividades de sanidad animal que se puede llevar en una explotación agrícola o ganadera así que creo que sería todo un sueño para mí tener todo ese conocimiento y no porque yo pretenda ejercer como nada y claro con todo lo que me gustaría llegar a hacer aquí en la finca sin duda creo que me vendría muy bien y bueno ahora mejor que nunca por eso lo estoy contando y ahora que el veterinario no está bueno que se va a ir creo que me vendría súper súper bien tener pues mucho más conocimiento y poder tomar decisiones por mí misma a través de el conocimiento y no de él siempre preguntar y preguntar y preguntar creo que me vendría muy bien pero claro implicaría estudiar y ponerme a estudiar esto implicaría tener que dejar atrás otras muchas cosas entonces hay que eso pesar es un poco difícil me gustaría pero me gustaría que tuviera la posibilidad la posibilidad de hacerlo a distancia el problema es que para hacerlo a distancia tendría que ser de forma privada y de forma privada suelen ser muy caros y de forma pública creo que no se puede a distancia entonces es un poco rollo pero bueno es algo que tengo en mente y quizás algún día me da la chispa y lo hago desde luego si lo hiciera siempre pienso cuanto antes lo hagan mejor pero luego me lío me lío me lío a trabajar en mi día a día y se me olvida hasta que vuelve a llegar un motivo que me recuerda que debería haber estudiado algo relacionado con esto así que nada me gustaría mucho me haría mucha ilusión tener mi propio conocimiento de verdad es que me haría una ilusión increíble yo os digo no pretendería ejercer de absolutamente nada pero me encantaría tener esa sabiduría para poder ayudarme a mí misma a mis animales e incluso a la gente de la zona me fascinaría poder ayudarles sabéis no en plan de verdad sin ejercer de nada es que voy a ejercer yo aquí pero no se puede simplemente tener un poco de conocimiento y poder ayudar en general encantaría le daré vueltas porque si podría hacer algún tipo de curso de estos privados que es de poco tiempo y tal pero siempre pero no quiero hacer eso digo ya que lo voy a hacer me gustaría que fuera algo oficial no y que ya que voy a dedicar mi tiempo pues al menos que oficialmente estuviera reconocido que he estudiado eso hace que no sé si alguien tiene información al respecto sobre este tipo de cosas o puede aconsejarme o conocer a alguien que lo haya estudiado y pudiera no sé aconsejarme algo en relación a esto pues se lo agradecería yo había terminado el vídeo voy a preparar un momento la comida húmeda para mañana para la vaca que se la tengo que dejar humedecida 24 horas y lo tengo que preparar ahora y me acaba de llamar abel diciendo que una última cosa hoy qué bonito si es que no podemos vamos de verdad qué cosa en fin me ha llamado abel diciéndome que el veterinario le acaba de llamar para decirle que como ya sabéis que se marcha pues que si conociésemos algún veterinario europeo que quisiera trabajar aquí en shawen él tiene su tienda su local disponibles incluso su material que se lo dije también se lo dejaría sin ningún tipo de problema simplemente tendría que contactar con él así que bueno me lo ha dicho yo lo voy a decir creo que la probabilidad de que un veterinario que quiera trabajar aquí me esté viendo ahora mismo es un poco baja pero bueno que no quede porque no lo digo y yo aprovecho lo digo porque realmente nos vendría muy bien un veterinario aquí no así que sería genial pero bueno bueno si conocéis a alguien decirlo comunicárselo si hay alguien interesado en venir a este precioso lugar entre montañas a trabajar pues aquí está el puesto disponible desde luego porque vamos no hay nadie más así que nada dicho esto ya sí me voy son señales vamos ya podía yo coger la clínica si lo que me faltaba bien una clínica no un local también como como me sobra tanto tiempo madre mía en fin nada ahora sí con este precioso color me voy nos vemos en el próximo vídeo